El disco de guitarra más importante del año 2007 lo ha firmado un gran hombre, Paco Cepero. Ha hecho un disco que se llama Abolengo. Está por ahí Paco, ¿no? Sí, aquí está. Y Serranito, Víctor Monge, Serranito, lo va a entregar. No tengo que decir lo importante que es esta foto. No lo tengo que decir. Sí que no puedo decir que este premio de mejor guitarra nos ha ayudado, nos ha patrocinado fondowell.com porque quiero que sepáis que entre nosotros, somos varios portales de internet, también nos ayudamos y no nos importa, cada uno hace su trabajo y así es. Serranito, le va a entregar el premio Paco Cepero. Dos maestros y me quito de aquí, claro. Muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí un poco depristado, aunque es como una gran satisfacción, no cabe duda. Me ha pedido un favor mi amigo Marcos Escález, que tenía que entregar el premio a mi gran amigo y compañero Paco. Pero yo creo que el favor se me lo ha hecho el a mí. Me ha dado la oportunidad de entregarme este premio, tan merecido, como todos sabéis, por la larga, larguísima trayectoria, volver de nuevo a los principios, como yo sé que es este disco, y no tuve la ocasión de entregarse en el Jerez, entregué otro, pero me quedé con las ganas de darse lo a mí. En esta ocasión he tenido suerte. Gracias a mi amigo Marcos, que me ha dado esta oportunidad de todos vosotros. Muchísimas gracias a los que me han votado, y si Víctor dice que él ha tenido una gran suerte, yo creo que para mí ha sido una mayor, porque estamos en igualdad de condiciones en edad, ¿no? Y entonces yo siempre he sido un gran admirador de Víctor, porque yo creo que es una de las páginas de oro de la guitarra flamenca, el español, todos los guitarristas le debemos mucho a él, entonces eso hay que reconocerlo, y yo de verdad que me siento muy a gusto, y para mí ha sido un gran honor que me han entregado el premio. Muchísimas gracias, y enhorabuena a todos los premios. Gracias. Gracias. Gracias.